El pago del impuesto predial ha hecho posible el mantenimiento de 20 parques y espacios públicos. Destacan la Plaza Primero de Mayo, el Polideportivo, los Parques San Antonio y Mirador, las canchas de la CTM y la Avenida 16 de Septiembre. Aprovecha los descuentos en impuesto predial en enero y febrero. Unidos hacemos de Cuauhtémoc el mejor lugar para vivir.